Hola, ¿cómo estáis? Yo emocionada traje el estreno ayer de la sexta temporada de Juego de Tronos. De hecho, hoy he querido traeros un top con los mejores y los peores juegos basados en la serie. ¿Queréis saber cuál es Don? Pues empezamos. Comienzo con Juego de Tronos Genesis, el primer título de estrategia basado en la serie que vimos en PC y que trataba de trasladar el origen de la trama al videojuego. Sin embargo, lejos de gustar, fue un poco decepcionante. ¿El detonante? La gente esperaba muchísimo más tratándose de una saga de tanto éxito. Y el juego de Cyanide no logró estar a la altura, convirtiéndose además en el núcleo de las críticas y obteniendo una media de 5 en Metacritic, un juego para pasar el rato y ya. Otra IP que sufrió la misma suerte fue Juego de Tronos, también de Cyanide, un título que se inspiraba en los acontecimientos de la serie, pero que en esta ocasión nos ponía al frente de dos ex soldados de la rebelión de Robert que debían hacer frente a una amenaza en los Siete Reinos. Un juego que a priori prometía mucho, pero que de nuevo quedó relegado al montón por centrarse únicamente en la serie de televisión. De hecho, esta fue una de las críticas más sonadas entre los jugadores, que reclamaban un juego inspirado en los libros de canción de Hielo y Fuego, aunque muchos usuarios también aseguraban que la experiencia de rol no era sólida, que los gráficos dejaban mucho que desear o que la exploración y el sistema de combate no estaban a la altura. Juego de Tronos también tuvo su propia adaptación a los dispositivos móviles bajo el título Game of Thrones Ascent, un título social que seguía la estela de los juegos casuales de Facebook como Farmill y que combinaba la historia del juego con la estrategia. En este caso, controlábamos a un noble que debía elegir una de las grandes casas, su linaje, proteger sus tierras, su reputación o hacer alianzas para asegurar su supervivencia. Un título plagado de referencias políticas en el que nuestras decisiones influían a otros jugadores, pero también tenían un impacto directo en la trama. Lo cierto es que tuvo muy buena acogida, sobre todo entre los jugadores casuales, y es una opción entretenida para los amantes de la estrategia, especialmente si gustan de los juegos portátiles. Termino con el mejor título o saga inspirada en Juego de Tronos, la aventura gráfica creada por Telltale Games, desarrolladora harto conocida por adaptar exitosas series de televisión al videojuego, como es el caso de Walking Dead, que tuvo una gran acogida entre sus seguidores, o por crear versiones alternativas de licencias tremendamente populares como Minecraft Story Mode. En el caso de Juego de Tronos, nos hallamos ante un juego muy interactivo, evidentemente que plasma de una forma bastante fiel los sucesos de la serie de HBO. Un total de seis episodios que varían en opiniones entre la comunidad de jugadores, pero que suelen gustar entre los fans. Sin embargo, Telltale tampoco se libra de las críticas negativas, en este caso centradas en los gráficos, la similitud de los personajes con los actores reales o el gameplay, exento de exploración o vacío en comparación a la serie. Sin entrar en detalles de la trama, uno de los episodios que dejó peor sabor de boca fue el sexto. De hecho, la serie experimentó una suerte de declive con los últimos capítulos y los fans echaban de menos una suerte de plot twist, un momento que dejase al espectador con ganas de más, como sucede a menudo con la serie de HBO. Este es quizá el gran aspecto a mejorar por parte de Telltale, aunque en general, y como adelantaba anteriormente, es uno de los títulos más recomendados si queréis revivir la saga desde otro ángulo más interactivo en el que nosotros decidimos el curso de la historia, o al menos cambiamos ciertos aspectos en función de nuestras decisiones. Evidentemente, si jugamos ahora la primera temporada de Telltale, iremos mucho más retrasados respecto a la serie de HBO, que ayer estrenó el primer episodio de la sexta temporada y que termina por desligarse de los acontecimientos de los libros. Ya os digo que soy una gran fan de la saga y no me importa verla desde otra óptica, por lo que probablemente le dé un tiento al juego estos días. Mientras espero además por la segunda temporada de Telltale, que ya está confirmada, y la veremos próximamente. Pues con esto termina el Pixel 4K de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre, os animo a dejar vuestros comentarios, preguntas o sugerencias, tanto a través de Zona Foro como de YouTube, y como no, a darle a like y a subscribe para que nuestro programa y el canal sigan mejorando. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.